En la homilía del arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa asegura que en estos tiempos hay muchos a quienes le gusta difundir temor y también desánimos en las personas. En estos tiempos aún hay gente a la que le gusta infundir temor y desánimo a las personas con el fin de dominar a los demás, aseguró el arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa en el mensaje dominical. También en nuestros tiempos son muchos los que les gusta infundir temor y desánimo en un sentido o en otro, pero desánimo, temor, desconfianza. No, no ese es el camino. No hay mejor manera de dominar a alguien que hacer que esta persona no crea en sí misma y en los demás. Esos son los falsos ambientes de miedo e incerteza que algunos gustan de promover. El representante de la iglesia católica aseguró que es necesario que las personas entiendan que la palabra de Jesús invita a no desanimarse a pesar de los obstáculos. Frente al derrotismo, Jesús invita a la fe. Qué gran lección para nuestro tiempo. Tanto al interno de la iglesia, como de las familias o de la sociedad misma. No al desánimo, sí a la confianza en Jesucristo. Obstáculos. Siempre los hay. Y si no los hay, es que aquella tarea no merece la pena o hay algún engaño. Si bien es cierto que la fe es algo privado, pero esta no se puede esconder, ya que hay que compartirla, manifestó el arzobispo José Vicente Nachar Tatay. La fe es algo privado, sin duda, pero a la vez es un don de la iglesia que no se puede guardar, esconder, sino que hay que compartir, transmitir. El arzobispo de Tegucigalpa aseguró que muchas personas siguen considerando el dolor y las limitaciones humanas como una barrera invencible, porque no se han dado cuenta que Jesucristo, al aceptar la muerte en la cruz por todos nosotros, nos dio todas las respuestas a las inquietudes más profundas. Gracias.